Vengo de muchos caminos Vengo de caminar a ciegas, vengo de tropezar Vengo de varias heridas, de noches de paz Vengo de amores suicidas, vengo de olvidar Vengo de varias heridas, de noches de paz Vengo de amores suicidas, vengo de olvidar Y ahora sé, tengo que, tengo que quedarme acá Tengo que mirar de cerca, tengo que no hablar de más Y ahora sé, tengo que, tengo que quedarme acá Tengo que plantar mi huerta y amasar mi pan Vengo de abrir surcos en la tierra, vengo de sembrar Vengo de un terremoto, una caída, vengo de naufragar Vengo de agradecer la vida, vengo de acunar Vengo de forjar los días, vengo de alimentar Vengo de nuestra memoria, de desenterrar Y ahora sé, tengo que, tengo que, tengo que quedarme acá Tengo que mirar de cerca, tengo que hablar de más Y ahora sé, tengo que, tengo que quedarme acá Tengo que plantar mi huerta y amasar mi pan Tengo que plantar mi huerta y amasar mi pan Enzo Fernández en la guitarra eléctrica Tiago Hernández en la otra guitarra Tengo que plantar mi huerta y amasar mi pan En la cuerda Luis Ciaje en el Chico Pocho Bazán en el Repique Paulo Piraña Silva en el Piano En los Vientos, en el Saxo Treborillo, José Telechea En la trompeta Juan Colivera En la batería Sofía Alves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!